Buenas tardes, compañera, buenas tardes, querida familia de nuestra Nicaragua, bendita esta Nicaragua que todos queremos unir, todos queremos fortalecida, en calma, en paz interior y en paz para todo el país. Esta Nicaragua siempre libre. Compañero, compañera, hoy es lunes 21 de mayo y estamos incorporados a las mesas del diálogo nacional donde la representación del gobierno de la república ha llevado los planteamientos que hemos recogido de todos los sectores de nuestro pueblo que claman por el derecho a la libre circulación, al trabajo y el derecho a la convivencia pacífica de toda la familia nicaragüense. El derecho a trabajar, el derecho a sentirnos seguros nuevamente en nuestro país, el derecho a vivir. Sencillamente es el derecho a la esperanza, a la vida, a la alegría de los niños, al estudio, a la salud. Ese es el derecho que reclaman las familias nicaragüenses y por el que piden a Dios que se produzca el milagro de la tranquilidad, la paz y que de esas mesas de diálogo donde estamos, como decíamos, presentes representando el interés de las familias nicaragüenses que claman por sus derechos, que claman por la tranquilidad, la seguridad, la movilidad, el derecho a circular, el que se acabe, esos límites, esos tranques que están afectando la vida de los productores, de los campesinos, de los estudiantes, de las personas que buscan salud, de las personas que buscan ir a sus templos, a sus iglesias, a orar, a pedirle a Dios por Nicaragua y a pedirle a Dios que el corazón de todos los nicaragüenses se llene de serenidad, de paciencia, de prudencia, de sabiduría, de consejo, de ciencia. Todos los dones del Espíritu Santo ayer que se celebró la fiesta de Pentecostés, estábamos todos clamando a Dios con mucha fe, mucha fuerza de alma, porque los dones del Espíritu Santo nos llenen a todos y aprendamos a discutir nuestras diferencias con altura, con nivel, con sentido de lo justo, de lo correcto, con sentido del momento y sus prioridades y sobre todo con sentido de responsabilidad frente a lo que es la vida de las personas sencillas, de las familias nicaragüenses que queremos vivir en paz, trabajando en paz y con seguridad. Compañeros, compañeras, tenemos aquí en primer lugar el saludo que hemos hecho llegar al compañero Nicolás Maduro, reelecto ayer como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a la querida compañera Silvia Flores, la primera combatiente, a la querida compañera Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, y a todos los compañeros y compañeras del Partido Socialista Unido de Venezuela y a todo el pueblo venezolano, hermanas y hermanos, con el corazón lleno de patria, saludamos a todas las familias venezolanas que ayer domingo 20 de mayo confirmaron su voluntad y compromiso con la paz, la estabilidad, la seguridad y la justicia para toda esa Venezuela querida. Al concluir esta inmensa batalla con una gran victoria de la paz y del trabajo, desde esta Nicaragua, de Sandino, de Darío y del pueblo humilde y trabajador que quiere paz y reclame el derecho a recuperarla y asegurarla, así como la estabilidad que teníamos comprometidos todos con el bien común. Nicolás, compañero, compatriota, hermano, Silvia, camarada, Adelsia, hermana, Diosdado, Elías, Jorge, a todo nuestro amor y reconocimiento en este día de victorias, que nos une en la inspiración permanente del Comandante Eterno y en el ejemplo inmortal de Fidel y de todos los grandes que cada día nos fortalecen y animan a librar unidos todas las batallas para asegurar la paz como el triunfo indispensable de la familia de la patria grande. Este es el mensaje que hemos hecho llegar con todo nuestro amor a Nicolás, a Silvia, a los compañeros del Partido Socialista Unido de Venezuela, a Delsi, presidenta de la Asamblea, y a toda la familia venezolana, unidos en la lucha y con fe, con esperanza, con certeza de victorias. El fin de semana se dieron 13 sismos en nuestro territorio, el de mayor magnitud 4.1 al sureste del Astillero, y luego tuvimos sismos de 4, de 3 en las costas, todos fundamentalmente en las costas. Tenemos también, compañeros, compañeras, el trabajo que sigue desarrollando nuestra Policía Nacional garantizando toda la cobertura de sus servicios, licencias, récordes o certificados de conducta, etcétera, etcétera, placas, etcétera. Luego tenemos también el resumen del MINSA, dengue, 17 casos positivos, disminución del 6% en relación a la semana anterior, leptospirosis, 8 casos confirmados, disminución del 5% en relación a la semana anterior, malaria, 135 casos, tenemos un incremento en relación al mismo periodo del año pasado, el 73%, luego todas las muestras de influencia negativa, neumonía, 1.582 casos, para un acumulado de 41.639, y 8 hermanos fallecidos por neumonía, y luego tenemos por accidente de tránsito, 12 fallecidos, disminución de 4 casos, y 3 hermanos fallecidos por sumersión. También el 96.7% de los centros educativos públicos del país funcionan, gracias a Dios, y tenemos el 95.6% de los centros educativos privados y subvencionados también funcionando, gracias a Dios, una asistencia promedio del 80% de estudiantes, 79% el fin de semana, la asistencia de estudiantes a primaria, a distancia, y 81% en secundaria, a distancia. También, gracias a Dios. Cursos en línea de computación e inglés avanzando. Luego, tenemos compañeros, compañeras, del Inatec, 70% de la matrícula en las escuelas técnicas del campo participó este fin de semana, 92% de las escuelas municipales de oficio participó de la matrícula este fin de semana, y 71% de los 44 centros técnicos del país, 71% de la matrícula también participando. Este fin de semana habrá feria de mueblería en el Parque Nacional de Ferias, y luego también en Chinandega, Esteli, Nueva Segovia y Rivas se capitaliza familias, esto es desde el Ministerio de Economía Familiar, para el establecimiento de huertos familiares. Y bueno, compañeros, compañeras, estamos todos con mucha esperanza en ese proceso de diálogo nacional, donde nuestro gobierno, como decíamos al inicio, participa con toda la seriedad y la responsabilidad del caso, llevando la voz de las miles de familias nicaragüenses que clamamos por la paz y por el derecho al trabajo y el derecho a la seguridad, como prioridades del pueblo nicaragüense, recuperar nuestros niveles de seguridad y recuperar y afianzar nuestro derecho a ganarnos la vida honradamente, en todas partes, campesinos, productores, familias de pequeños negocios, pulperías, comerciantes de los mercados, trabajadores de Zona Franca, todos reclamando ahí en esa mesa en la voz de los representantes del pueblo a través del gobierno el derecho a la vida en paz, el derecho, como decíamos, a orar, a ir a nuestros templos, a congregarnos en vigilia, en jornada de oración, clamando por la paz, clamándole a Dios por que el diálogo produzca los mejores resultados. Estamos en manos de Dios, como siempre hemos estado en manos de Dios y tenemos la plena confianza de que vamos adelante de su mano y para su gloria, para recuperar para Nicaragua los tiempos de victoria, los tiempos de trabajo honrado, los tiempos que veníamos recorriendo con la esperanza puesta en la prosperidad, recuperar eso para Nicaragua. En manos de Dios ponemos nuestras esperanzas, depositamos nuestra certeza y humildemente clamamos por el diálogo, por la paz y por la protección de las familias nicaragüenses que queremos vivir en armonía y queremos recuperar ese derecho humano básico elemental a trabajar y a convivir pacíficamente. Muchísimas gracias y el abrazo a nuestro presidente para todos y para cada uno. Vamos a continuar participando en el diálogo nacional esta tarde con nuestra agenda, que es la agenda del pueblo nicaragüense y de la familia y vamos también a mantener la disposición que siempre ha tenido este gobierno de escuchar todos los planteamientos y de recorrer todas las rutas que representen el orden constitucional en nuestra Nicaragua, donde hay Estado de Derecho y hay orden constitucional y es el que todos tenemos que respetar escuchándonos, conversando, escuchándonos, tomando en cuenta todos los planteamientos y todas las formas de pensar con absoluto apego a la Constitución de la República, que es la garantía de la estabilidad de este país. Estamos entre estabilidad y caos, lo que hemos vivido en estas semanas anteriores y todos queremos estabilidad y seguridad para continuar afianzando a la Nicaragua que todos merecemos. Muchísimas gracias. En comunicación, en cualquier momento, en este lunes que se ve, se pinta lluvioso en todo el país, en comunicación, en todo momento. Muchas gracias.